¡Hola! A ver qué pasa con Blanca ahorita. La pata, la pata. Ahí está, la pata, la pata. Ahí está. Siempre se pasa todo este club. Así me pasaba a mí. Como que se me prensaba mi mano ahí. Bueno amigos, estamos con otro día más. Cuidado con la Blanca allá atrás. Así mirá. Así ves. Así ves. Así tenés que agarrarlo. No. No, no. Aquí ves. Así te prensa ni lo topas bien. Ahí está. Ahí está Blanca. Un poco de. Dale, dale, dale. Ahí está. Dale. ¡Uy! Se le está ahí. Dale, dale para atrás. Ahí está. Es bien complicado manejar moto. Sí. Cuesta. Ahí está. Y miren, yo hasta pantalón puse para prender. Pero, pero pues es así. Todo, todo cuesta. Todo, todo. Todo es así. Todo cuesta. Hasta para manejar carro también. Espérate. 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 Se está ahí. Aquí va a tocar Blanca. Aquí está. Dale. Dale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Dale. 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 en blanco, donde se vaya a meter con la moto entre el cañal, dice, y ustedes pueden ver amigos, amigas lindas, que ustedes vayan a ver estos videos, que les guste, y que les guste, amigos, que el día de hoy, que estamos haciendo acá, verdad, y bendiciones a todos, a las personas, bueno amigos, como ustedes van, a ver, aquí van, Gabriel, Tomás Rebeca Blanca, que lleva manejando la moto, que ustedes, que les gusten los videos que hacemos, verdad, y bendiciones a todas las personas que van a ver estos videos, y que les guste, bueno, ahorita se agarró camino a acabar con ustedes, pueden ver. Bueno amigos, me voy riendo aquí, porque Blanca se atravesó delante de la Rebeca, casi de donde pasa, bueno amigos, como ustedes pueden ver, ya llegamos acá, miren ese palo, alto, miren, ahí se me sean los monos, yo me voy a salir de aquí, porque me van a pasar trayendo a mí, yo me estoy olvidando, solo que yo, mirá, dejo de, de aprender, mirá, así va a ser, así, así va a ser, tiene cambio, tiene velocidad, tiene cambio, tiene velocidad, no cambia, está tu dedo, ya a mí se me va quedando, pero describe, eso es lo fácil, el equilibrio de la mano, El equilibrio de la mano tiene que poner los pies aquí, ¿verdad? Porque si te lo llevas así, te lleva así, jugando así, ¿verdad? Ahí está. Uno no tiene que aguantar, ¿no? Tiene que aguantar. Tienes que llevarlo recto, el brazo así, ¿verdad? Buscando camino. No buscando camino. No busca el camino, sino que se apaga. No, no meteste ahí al medio. De la visita se ríe a los muros. Vamos a dejarle a Vicenta mejor que maneje aquí, a ver qué pasa. Voy a ver. Ajá. Vamos a dejarle a Vicenta. Doña Vicenta. Bueno, el día de hoy voy a aprender a manejar yo moto a ver y no me voy a desbarrancar allá. Blanca cansada anda ya. Ay, sí. No es muy grande. Es muy grande. ¿Quieres una montilla más chiquita? Una chiquitita, claro. Ajá. Ahí no metes, doña Vicenta. Eso. Ahora, este, arranquela. Su cañón, su pieza de doña Vicenta es más grande, más larga. Sí, sí. Y, no lo es. Buenas, dueñas Vicenta. Buenas, dueñas Vicenta. También no lo voy a... Ahí está. Voy a subir. Espere. Enterece al timón. Ahí está. esta no tiene que meterlo a una porque tira para arriba se va para arriba y no regresa tira para arriba señor Vicente ahí está, quítale la velocidad a Tomás yo lo detengo aquí ahí está, va arranquenlo señor Vicente y aquí lo estamos deteniendo al puro pesor ya no tiene el de la pata vos le dices duro, yo no le digo jajaja 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 ahí está ahí está, ahí está se ha rotado, se me sienta ahí está, ahí está 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 se fueron y nosotros los quedamos blanca se quedó igual también ya llegamos acá se metieron chúro